Para hablar de desigualdad tenemos hoy aquí con nosotros, queridos amigos en el plató, a Joaquín Estefanía, economista, columnista, es director del diario El País y periodista atractivo al que utilizo para dar celos a Iñaki Gabilón. Buenas noches, Joaquín Estefanía. ¿Qué tal, Wyoming? ¿Qué tal? Bien, acaba de publicar el libro Estos años bárbaros. Y comienza, bueno, casi mejor me lo sé de memoria, diciendo más pobres, más desiguales, más precarios, menos protegidos, más desconfiados. Desconfiados, menos demócratas. ¿Así estamos hasta la crisis? Bueno, yo creo que ese es un balance de la crisis, ¿no? Ahora que ya estamos empezando a hablar un poco de normalidad, merece la pena detenernos un poco y qué ha sucedido en estos ocho últimos años y en esta parte del mundo específicamente que es Europa del Sur. Este no es un problema específicamente español, es un problema europeo y de Europa del Sur. Y efectivamente somos más pobres porque los ciudadanos españoles estamos cobrando prácticamente la misma cantidad de dinero que cobrábamos hace diez años. Somos más desiguales porque unos han sufrido más que otros y no hace falta detenerse en eso. Somos más precarios porque las reformas laborales que se han hecho en este país y en estos países han inducido a que todos seamos más precarios. Estamos menos protegidos porque el estado de bienestar ha disminuido mucho en cantidad y calidad. Somos más desconfiados porque estamos viendo aparecer a nuevos partidos políticos porque los partidos tradicionales y los políticos tradicionales no convencen a una buena parte de la gente. Y somos menos demócratas porque todas las encuestas nos dicen que los ciudadanos tenemos más dudas de que la democracia sirva para arreglar nuestros problemas auténticos. Desde luego, si las situaciones esas no han servido de muchas otras medidas que se han tomado para paliar lo que se llamaba la crisis. En fin, afirma también en el libro que los habitantes del sur de Europa hemos sido los cobayas de los doctores Mengele de la austeridad. ¿Esto es bueno o malo? Porque yo llevo años queriendo que alguien experimente conmigo. Bueno, es malo. Yo supongo que tú querrías que experimentase contigo, por ejemplo, Marisol Llévenes, creo que sea Maribel Llévenes, o la doctora Aslan. ¿Te acuerdas de la doctora Aslan, no? Que servía para mejorar nuestra sangre y hacernos más jóvenes, ¿no? El doctor Mengele nos servía para hacernos todavía más contrahechos de lo que somos. Y eso es lo que han hecho con nosotros, ¿no? Dentro de este experimento social que han hecho con nosotros, desde luego la peor parte se la han llevado los griegos, que ha sido laboratorio mayor de estos doctores Mengele, de lo que se ha denominado austeridad expansiva y que ha sido el resultado de todo esto que estamos mencionando, ¿no? ¿Y estos cambios que se han cometido durante la recesión se han hecho con la intención de combatirla o se ha aprovechado como excusa para introducir otros cambios, digamos, ideológicos, políticos? No, bueno, yo creo que no hay que caer en teorías de la conspiración. Yo creo que en un momento determinado una parte del mundo, que es Europa, impuso estas normas creyendo que estas normas serán las que iban a ayudar a salir de la crisis. Por cierto, las impuso en el sentido contrario que otras partes del mundo, como Estados Unidos, que han salido antes que nosotros y mejor que nosotros, ¿no? Pero luego ya, una vez que incorporado esta estructura de soluciones, aprovecharon para hacer algo que no había conseguido la revolución conservadora de Thatcher y Reagan, que no había conseguido la caída del muro de Berlín, que era ajustar las cosas y hacer una redistribución a la inversa de la renta y la riqueza que ha sido espectacular durante estos ocho últimos años. No, 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 no.